Queridos hermanos, escuchemos a Jesús, el Señor de la verdad, la verdad misma, el amor que murió y resucitó por nuestra salvación, hablar a nuestro corazón para cambiarlo para empujarnos a tomar decisiones maduras y santas. Jesús nos quiere enseñar a discernir, caminar con discernimiento en nuestros caminos de este mundo. ¿Y cuál es el criterio? Para un mejor discernimiento, es poner por encima de todas las cosas y de todas las personas a Jesús. Si alguien toma una decisión en esa dirección, no se equivocará. Es lo que Jesús, llamándonos para seguirle, nos aconseja. Si alguno viene a mí y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser, dice por mío. Y quien no carga con su cruz y viene en postermino, puede ser discípulo mío. Y terminando, todo aquel de entre vosotros que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío. Entre dos decisiones que hay que elegir, la luz del Espíritu Santo nos dice, ¿cuál es la mejor decisión? ¿Es la que te une con Jesús? ¿Qué manifiesta a Jesús en tu propia vida y la de los demás? Aunque sea un martirio, claro, porque si te está diciendo te matamos o te damos eso para que tú vivas disfrutando de la vida pero negando tu fe. Entonces, ¿qué elegir? Como los mártires. Si uno tiene ese don de discernimiento según el designio de Jesús, va a elegir la muerte a la vida y el pecado. Ese discernimiento es un don del Espíritu Santo. A veces nosotros, como cristianos de muchos años, pensamos que lo sabemos todo, que lo sabemos hacer todo bien y olvidamos como la primera lectura nos recuerda nuestra debilidad. nuestra debilidad. Jesús nos dijo en Juan 15, 5, sin mí no podéis nada. ¿Qué hombre conocerá el designio de Dios? Nos dice la primera lectura. ¿Quién se imaginará lo que el Señor quiere? Es muy importante saber humildemente invocar siempre al Espíritu Santo en cualquier circunstancia. Que nadie pretenda. Yo tengo un nudo de enseñar. Entonces, no necesito ni oración ni nada para... Pero, no basta decir a la gente las cosas. ¿Pero quién las va a transmitir en su corazón? ¿Quién la va a convencer si el Espíritu Santo no lo hace? Es muy importante reconocer nuestra debilidad en todas las cosas. Invocar al Espíritu Santo que lo sabe toda la sabiduría del Padre, la sabiduría de Jesús para que invada nuestra vida. no son los discursos que nos faltan. ¿Quién no sabe hablar? Todo el día lleno de discursos, de palabras, hay casi los que no paran hablando, hablando, hablando. ¿Pero de qué hablan? ¿Qué sabiduría hay? Los discursos no nos faltan, pero no tenemos sabiduría para transmitir vida en lo que estamos diciendo. para alumbrar en la mente de los demás a través de nuestros discursos. Eso no lo tenemos. Tenemos vocabularios. ¿Qué podemos unir, hacer, componer frases? pero transmitir vida por nuestras palabras es el Espíritu Santo que nos lo da y es el que lo hace. La sabiduría del Padre. Y a veces también un comentario acerca de nuestra debilidad lo que nosotros podemos definir como nuestra especialidad es a la vez nuestra limitación. si sabes hacer bien esa cosa es que el resto no lo sabes. Por eso siempre de todo lo que sepamos de manera ordinaria o extraordinaria o sobrenatural o natural es muy importante pedir a unción del Espíritu Santo. La luz del Padre y la luz de Jesús. La luz.